Esta iba a ser una transformación pacífica, pero muy profunda, radical, porque íbamos a arrancar de raíz la corrupción, que iba a ser igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución, pero de manera pacífica, y es una transformación muy profunda la que se está llevando a cabo. Por eso, como ante todo cambio profundo, se agrupan los conservadores y se produce una reacción, por eso se habla de reaccionarios, de ahí viene el término. Pero estos agrupamientos han actuado con respeto, algunos insultan, pero eso es hasta parte de temperamento, ¿no?, de las personas. No hay tantas ideologías, es una nada más. Por eso sí pueden conseguir un candidato, ¿cree que se pongan de acuerdo, que se logren poner de acuerdo con tantos intereses? Si bien es una solo ideología, pero luego son distintos intereses, ¿podrán conseguir un solo candidato? Bueno, no, no sabemos, yo no me podría meter a eso, solo decirles que nosotros vamos muy bien, que yo tengo que agradecerle al pueblo de México por el respaldo, por el apoyo, porque si no fuese por el pueblo ya estos grupos conservadores ya nos tendrían, como se dice coloquialmente, bocabajeados, ya nos hubiesen avasallado. Gracias. Gracias.